Dentro de la Administración Municipal 2021-2024, encabezada por el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuellar, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, bajo la dirección de Juan Carlos Escalante Suárez, obtuvo un aumento en el presupuesto del 131%, y con ello se convierte en el primer logro importante para el deporte de Ciudad Juárez. Gracias a la aprobación de este presupuesto que se ha destinado para la práctica, promoción, difusión e infraestructura deportiva, hemos apoyado a un gran número de talentos juarenses con el objetivo de desarrollarlos en las diferentes disciplinas que comprenden las ligas municipales. Hemos llevado a cabo actividades para fortalecer los lazos de la comunidad y confianza entre la Policía Municipal y los ciudadanos, además de brindar opciones deportivas y de recreación dirigidas a grupos vulnerables. Creamos y mejoramos los sitios deportivos de la ciudad, habilitamos espacios que permiten la detección y formación temprana de los talentos. Promovimos apoyos económicos para los deportistas juarenses de alto rendimiento. Realizamos eventos deportivos para fomentar la recreación, inclusión y la cohesión social entre los juarenses, así como la salud integral, entre otros. De esta manera, atendemos los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo. Estimular la práctica deportiva y la activación física para la transformación del tejido social y la mejora de la calidad de vida. Como parte fundamental para el desarrollo humano, creamos el Programa de Cultura Física en escuelas del nivel medio superior, con temas como el amor propio, inteligencia emocional, asertividad para la comunicación y la regulación con los alimentos, así como la salud integral, entre otros. Jóvenes asistiendo con familiares fueron asesorados con charlas en diferentes instituciones escolares. Las conferencias fueron impartidas por el Área de Cultura Física del Instituto Municipal del Deporte, alcanzando a más de 3.000 padres y alumnos de preparatoria. Además, llegamos a varias colonias populares a través del Ritmo Fitness, dentro de las Cruzadas Comunitarias, donde más de 40 mujeres se activaron en pro de su salud en cada presentación. Siguiendo este mismo compromiso, brindamos las herramientas necesarias para que el deporte siga creciendo en nuestra frontera, a través de capacitaciones para la profesionalización de instructores, promotores, jueces y deportistas. Pensando en la juventud y manteniendo su motivación para seguir practicando deporte, invitamos a diferentes personalidades del mundo deportivo para impartir clínicas y pláticas motivacionales. Estuvimos presentes en la realización de diferentes eventos de varias disciplinas, mediante el apoyo en organización, transmisión y difusión de sus actividades entre la ciudadanía, a través de nuestras redes sociales y con los diferentes medios de comunicación. Se realizaron campañas para difusión, desde la publicación de convocatorias y seguimiento a los registros, hasta la realización de cada una de las actividades. Se complementaron historias de vida, publicaciones detalladas de disciplinas, biografías y triunfos de deportistas juarenses. Las ligas deportivas que constituyen la actual administración han puesto en alto el nombre de nuestra ciudad, por lo que se les ha reiterado el apoyo incondicional para mantener su desarrollo y crecimiento en cada una de las disciplinas que practican nuestros talentos juarenses. Es por eso que comprometidos con el deporte local destinamos gran parte del presupuesto para proporcionar uniformes, transporte, hospedaje y alimentación, así como material y equipo profesional a diferentes ligas. Con ello, brindamos apoyo a equipos profesionales de nuestra localidad. En básquetbol, a indomables, a inditas e indios guerreros y salvajes. En voleibol, apoyamos el retorno de un equipo profesional, representado por indomables. En fútbol americano, a jefes y a las malqueridas en la Women Football League. Y en el béisbol, a los indios de Juárez. Con esto, hemos logrado que más atletas juarenses tengan mayor proyección y debuten de manera profesional. Con la infraestructura deportiva con la que se cuenta en la ciudad, en este año logramos traer eventos de máximo nivel, en diferentes ramas y categorías, poniendo de manifiesto que somos cuna de campeones. Con la seguridad y confianza que brindamos a los visitantes y el apoyo del traslado local y hospedaje, demostramos que Ciudad Juárez se posiciona como una de las mejores sedes para realizar eventos deportivos a nivel nacional e internacional. Dragones del Desierto es uno de los eventos que más ha llamado la atención, ya que las puertas de la guarnición militar se abrieron por primera vez a la ciudadanía, recibiendo alrededor de 2.000 competidores. También contamos con el Campeonato Nacional de Street Soccer. Se realizó el cuarto torneo abierto Alex Landa, además del selectivo de racquetbol. Realizamos el Nacional de Básquetbol Ademeba, en el que recibimos a jóvenes deportistas de varios estados del país, dejando un importante derrama económica. El Nacional de CrossFit fue uno de los eventos que conformaron la primera parte del 2022, al recibir a 120 competidores desde edad infantil hasta adultos mayores. Destacando también el Macro Regional de Kickboxing, el Campeonato 4x4 de Off-Road y las disputas de los cinturones internacionales de Muay Thai. Gracias a la disminución en las restricciones por COVID-19, pudimos retomar la organización del Sportfest 2022, el cual es el evento deportivo más grande a nivel nacional, donde las 44 ligas municipales tuvieron actividad con más de 35 mil atletas, organizados en diferentes disciplinas deportivas. Durante cinco semanas se practicaron deportes de contacto, individual, de conjunto y deporte extremo en gimnasios y locaciones de la ciudad, con un gran cierre en la Plaza de la Mexicanidad. Atendiendo el compromiso del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuella, con la niñez juarense, el Instituto Municipal del Deporte se dio a la tarea de realizar varios eventos exclusivamente para ellos. Las jornadas populares y las cruzadas comunitarias fueron el escenario perfecto para realizar diferentes activaciones físicas, competitivas y recreativas. Se llevaron a cabo campeonatos nacionales de básquetbol infantil, donde se rompió el récord contando con la participación de 29 estados de la República y la Ciudad de México en una sola sede, en los que compitieron niñas y niños dentro de las categorías U14 y U16. Utilizamos el deporte como herramienta para combatir los rezagos y las dificultades que la inequidad genera. El Instituto Municipal del Deporte, pensando en la equidad de género, trabajó junto a otras dependencias el proyecto federal Calles Seguras Caminemos Unidas, donde se buscó promover infraestructura que contribuya a la disminución de la inseguridad en las calles y recuperar los espacios que también le pertenecen a las mujeres y niñas. Se generaron espacios seguros, con más iluminación en instalaciones deportivas como el Polideportivo Revolución, el Centro Tenístico de Chamizal, Villas de Salbarca, el Parque Jesús Chuimota, Parque Extremo, la parte exterior del Gimnasio Municipal José Luis Santos y el Estadio 20 de Noviembre. Además, se calendarizaron, en coordinación con otras direcciones municipales y la ciudadanía, actividades deportivas, culturales y educativas, con la finalidad de garantizar su seguridad. A su vez, fuimos el principal responsable para que la máxima referente del boxeo femenil en México, Mariana Labarbi Juárez, se reunirá con mujeres y jóvenes para compartir sus experiencias de cómo combatir la injusticia sobre las mujeres. La comunidad fronteriza cuenta con 33 instalaciones deportivas para realizar diferentes actividades, donde alrededor de 30 mil juarenses han sido beneficiados semanalmente al ser usuarios de dichos espacios, con el objetivo de generar una cultura física y desarrollar nuevos talentos deportivos. En el primer año de la administración encabezada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, se han inaugurado ocho canchas de fútbol rápido, con pasto sintético, malla e iluminación en diferentes partes de la ciudad, como el Parque Azul 3, Parque Víbora, Fernando Tiscareño, Guillermo Márquez, Raúl Palma y los alcaldes, además de la instalación del pasto artificial en canchas como el Polideportivo La Montada, el Parque Tehuantepec y la construcción de una arena de rodeo. Uno de los gimnasios emblemáticos de esta ciudad es el Pertachu, que se encuentra en proceso de remodelación y ampliación para dar un mejor servicio a los juarenses. Como parte de los trabajos que se están realizando, se lleva a cabo la instalación de duelo, cambios de sanitarios, piso en oficinas, así como pintura en interior y exterior. Se construirá un aula de box, una cancha de voleibol de playa, una de fútbol rápido, además de la instalación de gradas y pavimentación para estacionamiento. Todo ello con una importante inversión del presupuesto para la mejora de instalaciones. Reconocer el esfuerzo de cada deportista que representa a Ciudad Juárez en competencias locales, estatales, nacionales e internacionales es importante para esta administración, por lo que en octubre de 2021 se lanzó la convocatoria para la elección del Deportista del Año y Talento Deportivo para menores de 18 años. Para dichos nombramientos se registraron 59 candidatos, tomando en cuenta otras categorías como Entrenador Amateur, Deportista Profesional, Entrenador Profesional, Equipo Amateur y Equipo Profesional. También se premia al Mejor Promotor Deportivo Amateur, Promotor Deportivo Profesional y Maestro de Educación Física, además de Atleta Paralímpico. Este año seguiremos reconociendo el esfuerzo de nuestros deportistas locales con la elección de la Generación 2022. Durante este primer año se realizaron importantes actividades deportivas como lo son las carreras pedestres. Después de un largo tiempo de inactividad por la contingencia de salud, se generó una gran respuesta por parte de los cuarenses al tener la participación de 55 mil corredores en las más de 30 carreras realizadas de octubre de 2021 a la fecha, destacando más de 16 mil fronterizos que fueron parte de las ediciones 52 y 53 de la tradicional Carrera de la Amistad. Con un total de 2 mil 500 niños y niñas han sido parte fundamental para el desarrollo de las competencias recreativas y competitivas de dicha carrera. Ante la necesidad de reactivar la frontera, realizamos las gestiones para que el Instituto Chihuahuense del Deporte otorgara la sede en disciplinas como bóleybol de sala, bóleybol de playa, ajedrez, básquetbol, luchas asociadas, judo, taekwondo, ciclismo, tenis de mesa, triatlón, atletismo, tiro con arco y fútbol, así como el Estatal de Charrería, guatemolo y ciclismo de montaña. También trabajamos de la mano en el Cerezo Femenil, con una jornada de activación física para internas, en la que participaron más de 300 mujeres, donde se impartieron pláticas motivacionales y talleres de manualidades, entre otras actividades. En el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, seguiremos trabajando, porque juntos transformaremos Juárez.